El 90% de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado fueron las mujeres con más de 15.000 casos. Es como si cada día, durante 41 años, se violentara sexualmente a una mujer una cifra del horror que bajo ninguna circunstancia se puede repetir en el país. Las mujeres son víctimas directas del conflicto armado y han sido afectadas doblemente, no solo bajo una historia sistemática de discriminación general de la sociedad, sino también por las dinámicas propias de la guerra. Estas violencias se ensañaron de manera cruel e inhumana frente a madres, hijas, abuelas, sobrinas, tías, primas, hermanas, todo un tejido social vulnerado del que debemos conservar su memoria, reparar su dolor y determinar máximas responsabilidades. Soy Marcela Badía Cubillos, doctora en Derecho por la Universidad de los Andes y actualmente me desempeño como magistrada auxiliar encargada de dirigir el grupo de análisis de la información de la JEP y los quiero invitar para que este próximo jueves 2 de julio a las 5 de la tarde no se pierdan el foro Violencia de Género en el Conflicto Armado, las mujeres víctimas de Bogotá.